Buenas tardes, señorías. Hay cuñidores, recolectores de naranjas que tras un día completo de trabajo se llevan a casa 15 euros, la mitad que hace 15 años. Y eso está pasando hoy mismo. Saber que hay trabajadores y trabajadoras que están siendo explotados y que esta Cámara no haga nada al respecto debería llenarnos de vergüenza. Porque estar contratado a tiempo parcial y trabajar a tiempo completo es estar explotado. Porque estar trabajando horas extras que nadie te paga es explotación. Porque permitir salarios de miseria es explotación. Y esto está ocurriendo con el peleplácito de los diferentes gobiernos. Antes se incumplía la normativa, ahora se hace en aras de la llamada flexibilización, que en realidad supone pagar poco y tener a los trabajadores siempre al servicio del empleador. Y de eso se trataba cuando el PP decidió incluir las horas extras en los contratos a tiempo parcial. La amnistía para el mercado laboral irregular. Han conseguido incrementar el número de contratos a tiempo parcial, incrementando las horas sin cotizar, fomentando un uso fraudulento del contrato a tiempo parcial. Difícil de detectar por la inspección y, aun así, la inspección ha detectado en más de 43.000 controles, ha detectado infracciones en 27.000, en 6 de cada 10 inspecciones. Datos de la ministra de Empleo. Hay un documentado estudio de comisiones obreras con un título muy elocuente. 11.561.538 horas ilegales cada semana. 326.000 empleos netos. Cálculos de la central sindical que ha supuesto una minoración de 2.800 millones de recaudación a la seguridad social. El modelo de mercado laboral es la marca de un país. Es un elemento que define cómo es un país y el nuestro destaca solo por el elevado índice de paro. También por el elevado índice de personas que trabajan sin estar dadas de alta, sin contrato. Si estamos de acuerdo en cambiar esto, abordémoslo. La gente está esperando soluciones y no la cantinela pertinaz, monótona, falsa, de que la crisis es historia. Con Promínseco apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Valdobí. Pasamos al grupo PNV Vasco. Señor Alavarría.